¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de esta semana os traigo un DIY muy 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 fácil para customizar un cesto que al menos aquí en España es un tipo de bolso muy popular para llevar en verano, sobre todo para la playa porque es grande, no pesa y nos cabe pues la toalla, las gafas, todo lo que necesitamos y no sé, es como un toque así rústico que a mí personalmente me gusta mucho. Yo he elegido un cesto de color marrón que es de Primark, por si os interesa y lo que he hecho, que es la gracia, gracia de este DIY, son unas asas con forma de fresita que me enviaron de una tienda online de materiales de patchwork y de DIY que se llama Latelier de Susanne que tiene cosas muy diferentes e importadas de Japón, cintas de algodón orgánico cultivado en Estados Unidos y fabricadas en Japón, súper bonitas, después tiene muchísimo material de patchwork, telas muy diferentes y tiene estas asas tan monísimas que me encantaron de fresitas que son súper fáciles de aplicar como veis tienen ya perforadas para que las podamos coser y simplemente es eso vienen hasta las instrucciones en japonés de lo auténticas que son pero realmente no hace falta entender nada, simplemente tenemos que colocar las asas en un bolso que hayamos creado nosotras o como he hecho yo, coger un bolso, quitarle sus propias asas y colocarle estas nuevas. Lo primero que vamos a hacer es descoser estas asas que vienen con nuestro bolso con un descosedor ya veis que yo estoy introduciendo el descosedor entre el forro y el asa y son unos 4 o 5 puntos que son súper fáciles de quitar y una vez tengamos nuestras asas liberadas y tengamos nuestro bolso sin asas tenemos que colocar las fresitas nuevas para esto es súper sencillo, lo tenemos que coser ya por los agujeros que nos vienen hechos y yo estoy utilizando hilo un poquito más grueso que el hilo normal no llega a ser hilo de torzal y también lo estoy utilizando en doble, hilo doble para que nos quede todo bien fuerte y nuestras asas duren mucho y no se nos rompan después en este DIY sí que hay que tener cuidado de colocar las asas bien que no nos queden unas más adelante que las otras, que nos queden bien paralelas y que queden todas a la misma altura y bien centradas el último paso que haremos será cerrar el bolso porque como recordáis al principio hemos abierto un agujero en el forro y tenemos que cerrarlo para que quede todo bien una vez hayamos terminado de coser ya estaría nuestro DIY pero yo a última hora como que me ha parecido un poco soso para un DIY y he decidido incorporarle una franja blanca debajo para darle un poquito más de gracia simplemente he colocado cinta de carrocero y he pintado por encima con pintura textil también podéis utilizar acrílico o incluso esmalte sintético si queréis que os quede brillante estoy pensando si añadirle o no un tipo de cinta bordeando la franja blanca que he hecho con pintura en color rojo por ejemplo y no sé, aún no lo tengo claro por eso os enseño ya el DIY así como queda y ya veré si dentro de un tiempo pues voy a la mercería y encuentro una cinta que me guste y la pongo, simplemente si os interesa hacerlo lo que tendríais que hacer es pegarla con pegamento y ya está, simple y fácil bueno chicos pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido recordad que yo cada semana estoy subiendo vídeos no olvidéis suscribiros al canal para estar siempre al día de las próximas ideas que están por llegar que llegan muchos muchos más proyectos y darle likes si os ha gustado el vídeo nos vemos muy pronto, chao chau 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 ¡Gracias!